Cuidar tu salud es proteger, es acompañar y asistir, es ayudar y darlo todo para que a ti no te falte nada. Cuidar tu salud es ir más allá de las fronteras para vacunarnos y protegernos durante la pandemia. Cuidar tu salud es acompañar a nuestras niñas y niños desde sus primeros días y durante toda su vida. Cuidar tu salud es darlo todo para que ningún niño, niña o mujer pierda la vida ni su patrimonio luchando contra el cáncer infantil o de mama. Cuidar tu salud es ir hasta cada rincón de Nuevo León para llevar atención médica de calidad y gratuita para todas las personas. Si quieres cuidar tu salud, regístrate. Para llegar al nuevo Nuevo León, la nueva ruta es cuidar tu salud. El gobierno del nuevo Nuevo León.